Ya. Dentro o fuera. Sigue, 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 hasta el fin del mundo. Vale, para. Ay, me estoy... Mano izquierda. Mano izquierda. Ahora con tres. Sí, sí, inténtalo. Dentro. Donde hay dos bolas, la lanzas al centro. Y en ese mismo momento ya, lanzas de la otra mano porque la vas a coger. Venga. Mira, mira. Mano. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!